El día de hoy en Conexión tendremos y veremos gente muerta Esta canción salió en el 2006 y hay que recordar que en el 2006 murió Y no solo con esa muerte, contaremos el día de hoy El mensaje es muy claro, vive el hoy porque no hay otro momento O sea, la vida está hecha de pequeños instantes y no sabemos qué nos puede llevar a pasar Y de repente te empiezas a sentir mal por ella Y al final como que dices, bueno, van a tener una esperanza y pues llegan y se lo matan ahí La verdad sí está triste, ¿no? Ay, bueno, ya, ya, ya La verdad es que sí hablaremos de muerte en videos musicales, pero muy el estilo de Conexión En el Luis Carblog veremos otras tantas tradiciones y costumbres mexicanas del Día de Muertos Y de cómo los mexicanos vivimos la muerte ¿Me da para mi calaverita? Ahora sí, doña, déme los rines, los faros y la calaverita Y haciendo un pequeño giro, Carla Cruz se fue al Auditorio Nacional a ver a Ricardo Arjona Me dijo por un pico Que ese cregué por rico Pueden venir a engañar Tendremos nuestra agenda Un musical único y explosivo Y por supuesto, el video de la semana Levanten sus altares Y celebremos a todos nuestros muertos en compañía de Conexión Y ya comenzamos Bienvenidos Esto es Conexión Oye, pero ¿por qué estás hablando así? Es que allá me fui de fiesta con José, José Lo estoy evitando Toma, te la tomaste con un estudio Imagínate a José, José Después de una semana de borrachera Así se ponía Exactamente, en la viva imagen Bienvenidos Bienvenidos a este programa dedicado a muertes en videos musicales Así es Por eso que nosotros estamos así caracterizados No es que andemos crudos No es que andemos desvelados Fer, sí Pero bueno, ya es algo normal, ¿verdad? Fer, Fer, Fer Ay, creo que me morí como un segundo Fer, me asustaste Me morí como un segundo Mi querida Alex Oye, y en estos momentos estamos aquí en el Museo de la Tortura En el Centro Histórico de la Ciudad de México Exactamente Y de hecho, tú por ser la más nueva en la producción Vas a ser la conejilla de indias Para todos estos instrumentos de tortura ¿Voy a tener que probar cada uno de ellos? Sí, lamento decirte que sí Pues por conexión lo hago Bravo, muy bien, muy bien Alex Pero antes de ver eso Vamos a que vean La primera opción para que se convierta en el video de la semana Esto es Jenny Rivera con Culpable o Inocente Que son propuestas de videos de cantantes que ya murieron Y a pesar de todos Cierro mis ojos y oídos Por rabia con puños y gritos Oye Fer, ¿será que los cantantes fallecidos siguen cantando desde el más allá? Es una muy buena pregunta ¿Viste cómo me cambia la voz? Es una muy buena pregunta Porque entras en el mood Pero bueno, no lo sé Pero seguramente la gente quiere disfrutar de lo que hizo en su momento Amy Winehouse Con esta canción Que se llama Reheath ¿La disfrutamos? Sí Aquí Abrázame Más fuerte Más pegadito Más suavecito Ya, pero es esto De verdad Pero a mí se me da miedo aquí, ¿eh? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? No sé si aquí o tu cara No sé qué me da miedo Oye, sí, sonó algo Sí De verdad, sonó algo Señora, sonó algo ahí atrás De verdad Hay fantasmas aquí Bueno, vamos a ver la tercera propuesta de video de la semana Que es Michael Jackson Y Justin Timberlake ¿No será Michael Jackson? A lo mejor Ojalá estuviera Justin Timberlake, pero no Ahí están, ahí están las tres opciones de videos de la semana Para que ustedes voten a través de nuestras redes sociales El Twitter del programa para que ya se metan y nos inscriban es Arroba conexión guión bajo trece Y el hashtag que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el programa de muertes Conexión Azteca Ahí está, ahí lo tienes Muy bien Y vamos a pasar con este video que a mí me encanta Calle 13 Ajá Que es Muerte en Hawái ¿Sabes que esta canción logró tener 10 nominaciones al Grammy? Y de esas 10 se ganó 9 Un aplauso A Muerte en Hawái Muerte en Hawái, bastante buena ¿Viste cómo están chiflando de allá atrás? Sí, de otras partes Y estamos solos La gente no sabe que estamos solos aquí grabando Y la gente no sabe que tú tienes mucho miedo Muchísimo Muerte en Hawái Oigan, miren nada más que padres disfraces pueden encontrar aquí en el Museo de la Tortura Miren, soy un zombie y un gatito O sea, un gati zombie Fer Sí, ¿sabes que lo que traes en la cara es un instrumento de tortura que se utilizaba en Europa de 1600 a 1800 para los prisioneros y se llama agarracuellos? Agarra nada, búscale Búscale, búscale, búscale hombre Esto más podemos encontrar en el Museo de la Tortura Oye, hasta se me fue la voz del susto, caray Oye, igualito, igualito que Alejandro Fernández con este video se me va la voz, dice Ay, sí me asustaste Ya regresamos con más videos donde muere alguien Unos mis amigos de Conexión Musical, yo soy Jimena Pérez Lachoco, les mando muchos saludos y muchos besos Y no se pierdan este fin de semana todos los videos que están ligados a la muerte Ya escucharon a Lachoco, que continuará con nosotros y además les tenemos un musical exclusivo de Conexión Y no dejes de votar por tu video para que sea el video de la semana Hay que escoger entre tres cantantes que están en primera fila en el altar de Conexión Son Jenny Rivera, Amy Winehouse y Michael Jackson con Justin Timberlake Ya regresamos a Conexión de Muertos en videos musicales Recordamos a la gente que tiene que seguir votando a través de nuestras redes sociales Para que su video se convierta en el video de la semana Nuestro Twitter es arroba conexión guión bajo 13 con el hashtag Conexión Azteca Y los videos son mi Ferdi Ni más ni menos que Jenny Rivera es la primera opción La segunda opción es Amy Winehouse Y la tercera opción es Michael Jackson con Justin Timberlake ¿Y qué tienen en común estos tres cantantes? ¿Qué cosa? Pues los tres ya no viven Pues por eso que están en este programa de videos, muertes Lógicamente, ¿no? Sí Y el video que vemos a continuación es de Katy Perry Tu novia, si mal no recuerdo Sí, sí, sí The One Dead Get Away ¿Y qué tiene de especial este video, mi Ferdi? Nada, la verdad Está muy padre y lo tenemos aquí en Conexión Y como en Conexión nos gusta consentir a nuestro público ¿Qué les tenemos preparado, mi Ferdi? La verdad es que la producción con su talento Realizó este video musical de un grupo español que se llama Aurin ¿Qué? ¡Órale! ¿Ustedes qué van a saber? Es más, yo estuve con ellos en el musical Y hasta me cantaron al oído Y si no me creen, vamos a verlo Por cierto, me conocen desde el 2009 que se creó la banda Pues miren Chao Hola Lo tengo aquí al lado de mí Por si les dan envidia Hacemos buena pareja Bueno, ella está un poco más blanca Pero aquí les hace mejor pareja Porque es igual de blanco Tuve mucha suerte de estar con los cinco guapos de Aurin Porque además de talentosos, me cayeron perfectos Siempre están sonriendo, son súper alivianados Y además cantan súper bien Hicieron muchas tomas de la canción Make My Day Siempre checando que la voz y música estuvieran perfectas Obvio no iba a dejar pasar la oportunidad de platicar con ellos Y más en este Día de Muertos Que tanto llama la atención en su natal España ¿Me puede platicar qué significa para ustedes el Día de Muertos? Pues el Día de Muertos es curioso el concepto que tenéis aquí Porque en España, en Europa es algo que se vive más lejano No llega a ser tabú ¿Qué hacen el Día de Muertos? ¿Hacen algo especial así como aquí festejamos Halloween? Se está empezando a festejar Pero tampoco llega a ser como aquí todavía Todavía falta para eso La gente en España se disfraza en Halloween Lo que no hacen el Día de Muertos como vosotros es festejar en los cementerios Pues yo se voy a festejar Pero no en el cementerio Sino con todos ellos Y es que la verdad me enamoré un poquito Cuando me cantaron al oído Pero solo un poquito, ¿eh? Es todo sobre mí y tú Es Saturday, Saturday, Milón I'm head on the heels for you We'll run away, run away with you Until the world is true Saturday, 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 Saturday It's all about me and you It's Saturday, you and me in love A mí no, uff Está puto blanca, ¿eh? Está queda blanca Regresamos con más muertos en nuestros videos Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todos lo perdieran La canción de Vencedor de Valentín Elizalde Y el video, la verdad es que me parecen totalmente tétricos Macabros Continúen aquí en Conexión Musical Estamos hablando de videos Que hablan de la muerte Muerte en videos musicales Yo soy Tabata Jalil Y aquí los espero, no le cambien Muy bien Tabata Lo mismo les decimos nosotros Además sigue votando para el video de la semana Elige entre Jenny Rivera, Amy Winehouse Y Michael Jackson con Justin Timberlake Regresamos a Conexión Pero antes Una pequeña trivia para que la piensen durante el corte Hace ratito vimos a Katy Perry con el guapísimo de Diego Luna en el video The One That Got Away Y la pregunta es ¿En qué disco de Katy Perry aparece esta canción? La respuesta al regreso Y antes de que nos fuéramos al corte les dejamos una pequeña trivia Hace ratito vimos a Katy Perry con Diego Luna y el video The One That Got Away Y la pregunta era ¿En qué disco de Katy Perry aparece esta canción? En el disco Teenage Dream De hecho es el sexto sencillo del disco En donde cinco sencillos ocuparon el número uno en Estados Unidos Empatando el récord que tenía Michael Jackson con su disco Bad en 1987 Continuamos con Conexión Fer, vamos con mi gallo de oro Con Valentina Elizalda que me declaró yo si era fan Yo si era fan, perdón La verdad es que si era muy bueno O sea, yo que no soy tan aficionado al mundo grupero Conozco algo, pero si conocí a Valentina Elizalda La verdad le fue bastante bien Era un muy buen vocalista, ¿no? Exactamente Y fíjate que pertenece a este famoso club de los 27 De los que se mueren a los 27 años como Amy Winehouse Por supuesto como Kurt Cobain Head Leyer Jimi Hendrix Brittany Murphy Johnny Joplin Y por ahí muchísimos más Y nosotros ya, tú ya llevas cinco años de que pasaste ese club A mí me falta muchísimo para llegar a sentir ese miedo Cinco años ya pasaron de los 27 Los estoy viviendo así que cuídenme, cuídenme y valórenme Siento que estás muerto ya No, 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 cállate Cállate los ojos, vamos a ver a Valentina Ya regresamos con nuestro último bloque Donde se vienen más canciones y música de a montones Se murió la inocencia de Belinda también en este video Porque creo que es el último que la vemos como muy, muy en niña También se murió su nariz Porque de ahí se la volvió a operar como otras tres veces Cuando ves el video, sí, o sea, sí te salen las lágrimas Porque te salen, a menos que seas insensible Y Carla se lanzó al Auditorio Nacional a vivir la experiencia de ver a Ricardo Arjona en vivo ¿Tú qué crees que pasaría si el norte fuera el sur? Yo creo que estaría desorientada Además, es tu última oportunidad para votar por el video de la semana La competencia está entre Jenny Rivera, Amy Winehouse y Michael Jackson con Justin Timberlake El ganador lo conocerás al regreso Ya volvemos, esto es Conexión Yo ahí estoy Yo ahí voy Oye, pero como en cuánto tiempo ya vas a estar lista para que se quite todo el disfraz que ya tienen No es cierto, hombre, es broma, mi querida Alec Lo que sí es serio es que ahora queremos compartir con todos ustedes que Electra está celebrando 64 años de sonrisas Y de sumar grandes e increíbles momentos familiares Y como es esperarse, lo quieren celebrar consintiendo a todos con asombrosas promociones Para que nadie se quede sin estrenar Aprovechen el 20% de descuento en todo el audio y pantalla de 42 pulgadas en adelante Para que puedan disfrutar de una buena tarde de películas con toda la familia o con el novio o la novia En el caso del novio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me quedaré pensando Invítame Pero voy a aprovechar la promoción A los amigos también Así es Aprovecha la promoción y recuerden del 31 de octubre al 3 de noviembre Es el momento de celebrar y aprovechar en grande el aniversario de Electra Donde lo más importante eres tú Muy bien Bueno, ya, Ferti Hay que volver a maquillarnos yo porque tú ya estás lista Ay, yo nada, ¿cómo estás para volverte a caracterizar? A ver, quiero disfraz de Drácula A ver Mi querida Alex, es momento de hablar de una agrupación que yo admiro Y la verdad es que me caen muy bien Son dos hermanos muy talentosos y los tenemos aquí en conexión Y esta canción es Corre de Jessy y Joey Sabías que esta canción ganó dos Grammys Grabación del año y canción del año en el 2011 Y fue precisamente lo que no hicieron todas estas personas torturadas Correr Ay, Ferti Y llegó el momento de decir cuál es el video ganador de la semana El video ganador de la semana Puedes hacer tambores Creo que sí, no es lo más correcto que yo haga tambores en esta máquina Pero imagínatelos aquí Oigan, no, el video de la semana El ganador es ni más ni menos que Michael Jackson junto a Justin Timberlake Michael Jackson desde el más allá cantando esta canción que se llama Love Never Felt So Good Muy fuerte eso, con Justin Timberlake Justin Timberlake desde la tierra Desde aquí, desde allá Desde aquí, desde el Museo de la Tortura Exacto Precisamente Felicidades, video de la semana Oigan y... Ay, pero no vayas a voltear Aquí enfrente no vayas a voltear Es que no me vayas a voltear ¿Qué es eso? No tengas miedo, es Nacho, nuestro camarógrafo No tengas miedo Sí me está asustando bastante, ¿verdad Nacho? Esas cosas no se hacen aquí Nacho, en el Museo de la Tortura Tranquila ¿Estás bien? Pero nunca había estado así contenta de que se acabara el programa Creo que es la única, va a ser la única vez Sí, lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa La pasamos muy bien Les recordamos nuestras redes sociales para que nos escriban Y nos vemos la próxima semana aquí en arroba conexión guión bajo 13 Exactamente En mi Twitter es arroba la garza g6, el tuyo Fer El mío es arroba fer guión bajo guy Y agradecemos a toda la gente del Museo de la Tortura Aquí en el Centro Histórico por todas las atenciones La pasamos increíble Muy bien Y muy asustado, gracias por todos los sustos Y muertos de miedo ¡Qué chistoso! Nos vemos el próximo domingo y los dejamos con... ¿Con qué los dejamos? Con las 25 más Exactamente Adiós